¿Qué tiene que ver aquí Rubiales con esto? Yo le estoy preguntando a Manolo, Paco, ¿cuál es la relación? Yo le puedo preguntar cuál es la relación de Ramo con Karina, pero si yo pienso que Karina tiene algo que ver con la convocatoria, pues sí. La cantante, la cantante. Juanma, ¿no sabes quién es Karina? La saquina. No, es que pensé que quería decir Corina. Ah, vale. A ver, una cosa. O sea, Fouto, ¿qué dice la federación? Estoy convencido que Mbappé va a jugar en el Madrid. Mbappé va a jugar en el Madrid. Os aseguro que Mbappé jugará en el Real Madrid la temporada que viene. ¡Mbappé! Atención, tabletas, libretas, carpetas de España. Lo que vas a escuchar es el episodio 252 de... La libreta de Van Gaal. La estúpida libreta. Es buen chaval. En Radio Marca. Es que no te conozco, Miguel. A mamar. Periodismo deportivo en Vena. Messi se queda seguro en el Barça. Me ha puesto las dos manos. ¿Será Carloncelotti el nuevo entrenador? Ya te digo yo que imposible. Con un balón. No van a echar a Valverde. El PSG no va a fichar en su vida a Neymar. Pedro es mejor que Neymar. Pedito la frontal. Ninguna gilipollez. Vale. En episodios anteriores... Ya se ha ido Luis Enrique preguntaban... ¿Y quién será su sustituto? Luis de la Fuente. ¿Luis de la qué? De un seleccionador que lo controla todo. Con mucho carácter. Pasamos a un funcionario federativo. Lo que sabemos es que es un empleado de Rubiales. Que Rubiales ha puesto a Luis de la Fuente. Para manejarle, eso lo sabemos todos. Ahora vamos a ver si Luis de la Fuente se deja manejar. ¿Qué es lo primero que debe hacer Luis de la Fuente para convencer a los escépticos? Tiene que decir mañana, vuelve Sergio Ramos o convoco a Gerard Piqué. Se está creando ese caldo de cultivo de... Ya han puesto al seleccionador que quería la prensa. Aún no ha debutado como seleccionador absoluto y ya tenemos la primera polémica con Luis de la Fuente. ¿Luis de la qué? De la Fuente ha hablado con Ramos y le ha dicho que no cuenta con él. Luis de la Fuente le ha dicho a Sergio Ramos que se olvide. Que ni jugando bien, ni jugando mal. El futuro no pasa por él. Se acabó. Que gracias y adiós. Chao, 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 chao. Creo que ninguno nos lo esperábamos. No, pero a unos les habrá sorprendido más que a otros. Tirad de mioteca. Esta es mi apuesta. Como Ramos haga una buena eliminatoria contra el Bayern, va a la selección. Y si no lo hace, también va. ¡No! La primera lista, y os lo digo ya. Sergio Ramos y Yago Aspas. A ver cómo se os queda el cuerpo. Ahora me toca a mí. Yo te he dicho hacía ya como un mes, ¿no? Sí. Que Ramos creía que iba a ir, ¿eh? No fue así exactamente. Pues yo te digo que va a ir. ¿Tú dices que va a ir? Yo digo que va a ir. Pues yo creo que tiene serias opciones de ir a la selección. No, no, yo no te digo que tengas el, yo digo que va a ir. Había necesidad de hacer esto ahora. Pues para no generar expectativas y que no pase lo que ha pasado con Luis Enrique, que los ramistas salen con la pancarta cada vez que hay una copocatoria. Pues los ramistas ya no podrán pedir que vaya a la selección, pero están muy enfadados. Con el cagancho que perpetró ayer, yo creo que ya va a estar torcido, no sé, hasta que gane el primer partido con España. Con lo que hizo ayer, ya ha dimitido antes de debutar. No es que Ramos se retire de la selección, es que ha llegado el de la sub-21 y ha retirado a Ramos de la selección. Oye, 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 Serrano. No, pero Serrano. Ha llegado un señor calvo. Que tienes una falta de respeto constante. Le han dado el cargo porque es un tío acomodaticio y porque Rubiales no quiere otro Luis Enrique, que le complique la vida. Pone al de la sub-21. Y el de la sub-21 le dice al tío que tiene más internacionalidades, que tiene más título. Sergio Ramos es uno de los mejores defensas de la historia del fútbol. Llega el de la sub-21 y te dice, mira, chato, aunque ganes la Champions con el PSG, me la suda, voy a llamar al del Villarreal, al de no sé qué. Entonces, claro, yo me pongo en la piel de Sergio Ramos y yo digo, pero ¿con quién has empatado tú para retirarme a mí de la selección? Yo puedo entender que Luis de la Fuente a día de hoy no quiera llevar a Sergio Ramos. A día de hoy. Lo que ya no me cabe en la cabeza es que le llame y le diga, mira, ni te voy a convocar ahora, ni nunca en tu vida vas a volver a jugar con la selección. Eso es lo que me parece surrealismo. ¿Cómo os puede ser tan desahogado? La desmuda. Dile a decirle un tío. Un respeto. Me da igual que sea Sergio Ramos. Un respetito. David Villa o Fernando Torre. Me da igual que tú llegues y digas, hagas lo que hagas, no vienes a la selección. Lo que alucino es cómo se habla en este país de un futbolista que ha sido todo con el Real Madrid y con la selección española. ¿Sabes lo que hay? Falta de respeto. No sabemos despedir a las leyendas. Es un topicazo en tu arregla. Que la selección española no puede dejar en la cuneta a Sergio Ramos. Que hay jugadores que son leyendas y que son ellos los que tienen que decidir cuándo se tienen que ir. Es una razón extradeportiva. Y de verdad, hay muchas maneras de faltar al respeto a una persona. Pero la que ha elegido Luis de la Fuente es la más hiriente y la más cruel. Lo ha hecho muy mal, muy mal, muy mal, lo ha hecho muy mal. No, 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 lo ha hecho muy mal. Así que ahora, los que cuando se nombró a De La Fuente seleccionador y decían, ala, ya tiene la prensa ahí al seleccionador que quería para que llame a Ramos y para que mangonee otra vez la prensa y los medios de comunicación y los periodistas al seleccionador. ¿Qué dicen ahora? Ya ven que no era... Vamos, que en el caso de Ramos, al menos, no ha sido maleable De La Fuente por parte de ese sector de la prensa que sigue a la selección que es ramista. En los distintos programas, con leves variaciones, pudimos escuchar la reconstrucción de esa llamada entre Ramos y Luis de la Fuente. La llamada tiene lugar pasado el mediodía. Sergio responde a la primera. Y tras un saludo de cortesía, Luis de la Fuente es muy claro con él. Sergio, no vas a venir conmigo más a la selección. No vas a venir a la selección, no cuento contigo. Pondera la trayectoria, destaca sus logros, pero le dice que arranca una nueva era y en ella habrá una base distinta de futbolistas. Quiere un proyecto nuevo y joven. Sergio Ramos acepta y le pregunta. ¿En base a qué construyes la nueva selección? ¿Nivel? ¿Rendimiento? Sabemos que se produce un silencio. Pasan unos cuantos segundos hasta que Luis de la Fuente vuelve a contestar. En base a un proyecto nuevo y joven. Gente joven. Que a la selección tienen que ir los mejores, no los jóvenes ni los guapos. Y llamar a Sergio Ramos, a Sergio Ramos, no al central del Calavera. Decirle que no, que el proyecto va a ser de gente joven. Me dicen que jamás en la idea de selección de Luis de la Fuente ha estado Sergio Ramos. Jamás. Tampoco estuvo, puedo terminar, puedo terminar. O Sergio, igual que otros veteranos ilustres, pues tiene todas las posibilidades de venir. Las puertas de la selección están abiertas a todos los futbolistas, más ahora, porque es que hay muy buenos futbolistas veteranos en España. Hace 23 días la meritocracia era muy importante para Luis de la Fuente. Es normal que el seleccionador venga aquí un día y te diga que tiene las puertas abiertas. ¿Qué queréis que diga? No, no le convoco ni harto de vino. ¡Viva el vino! Ramos, entre sorprendido y resignado, lanza una única pregunta a Luis de la Fuente. Pero, ¿no voy en esta primera lista o no voy a ir nunca? Y de la Fuente le comunica que es una decisión definitiva. Pase lo que pase y haga lo que haga en el PSG. Ahí me dicen que realmente se acaba la llamada. Lo voy a resumir. Mira, Sergio, que te retires de la selección porque no te voy a llamar. A día de hoy, Sergio Ramos es el mejor central de este país. A día de hoy. Sí, pero eso sobre gustos. Que no es verdad, Víctor. Pero eso es opinable. ¿Cómo no es verdad? Que no es verdad. No, pero no volváis. A día de hoy. Pero quítala a día de hoy. A día de hoy. ¿Que Ramos podría estar en la selección? Sí. ¿Que podría no estar? También. ¿Eh? Porque hay tal nivel de mediocridad ahora mismo entre los centrales españoles que claro que podría estar Ramos. Pues fijaos quiénes son los centrales de España. Es que me preguntáis ahora a la pareja y no sé quiénes son. Con todo mi respeto, manejar a Erick García es muy fácil, claro. Pero es que con Erick García no se gana nada. Porque Sergio Ramos tiene mucha fuerza. Y Sergio Ramos le complica muchas cosas. Porque no se calla. Y la federación es el chiringuito de Rubiales. Luego te explico yo cómo se perrea. Por méritos deportivos, Sergio Ramos ahora mismo merece ir a la selección. A día de hoy. A día de hoy. Yo no sé si la liga francesa se ve en la federación. Lo mismo no pagan Movistar y no la ven. Yo estuve viendo el otro día el Paris Saint Germain, que es una banda, pero que en serio es el mejor. Es titular indiscutible con el Paris Saint Germain. Y le ha marcado un gol al Chosó y cuatro al Chocron. Y Sergio Ramos es leyenda del fútbol español. Es uno de los dos, tres mejores jugadores de la historia de este país. Claro, es que la selección española tiene que decirle, usted vendrá a la selección española hasta que usted quiera. Incluso si le amputan una pierna, ya le pondremos una de palo para que no se note. Y cuando Ramos termina la llamada, se pone en contacto con su entorno y preparan primero la decisión y luego el comunicado. Gracias al comunicado de Sergio Ramos, periodistas y aficionados se enteraron de la noticia al mismo tiempo. Humildemente, creo que esa trayectoria merecía terminar por una decisión personal o porque mi rendimiento no estuviera a la altura de lo que merece nuestra selección. ¡Pumba! Pero no por cuestión de la edad u otras razones, ¡zasca! Que sin haberlas oído, he sentido ¡racatá! Miro con admiración y envidia a Modric, a Messi, a Pepe, ¡zasca! La esencia, la tradición, los valores, ¡pumba! La meritocracia y la justicia en el fútbol. Y el futbolista dejó una frase que da pie a la especulación. Lamentablemente no será así para mí, catapum, chin chin, porque el fútbol no siempre es justo y el fútbol nunca es solo fútbol. ¡Uh! El comunicado de verdad es durísimo. No, la respuesta de Ramos es impecable. Impecable, ¿puedes estar de acuerdo? Hombre, por favor. La respuesta de Ramos es impecable. Si la respuesta se la hago yo, el señor seleccionador se va fino. Open your eyes. Tu adiós no puede ser recordado con una somanta de palos al seleccionador y a la federación. En la federación ha sorprendido el tono poco elegante de ese comunicado. Me ha parecido un poco una pataleta el comunicado. La ley es muda, paleto. Grotesco comunicado de Sergio Ramos. No solo no va a favorecer a Luis de la Fuente, sino que le mete ya una bomba de relojería antes de dar la primera lista. Le ha metido el agua en casa al seleccionador con muy poca clase. El comunicado de Ramos demuestra una bilis tremenda con la federación y con su presidente Luis Rubiales, al que él llamaba, recordemos, Rubi. Rubi. El que no entienda por qué se queda fuera de la selección solo tiene que leer ese comunicado infumable que ha publicado, que está cargado de egocentrismo, de cursilería. Porque es cierto que Ramos ha tenido a veces un ego exagerado. Se ha creído como todos los grandes. ¡Mamá! Tampoco está muy elegante él en la nota, ¿eh? Le dan una patada en el culo hoy. ¿Qué queréis que haga? Que ponga un corazón y que le diga a Luis de la Fuente. La calentada viene también por el jijijaja de todas estas entrevistas en la que decía siempre, sí, Pilar Rubio, está aquí Pilar. ¿Tenéis aquí a Pilar Rubio? ¿Tenéis aquí a Pilar? ¿Está Pilar Rubio? No, hoy no está Pilar Rubio. No está Pilar Rubio. Eso es lo que os estoy diciendo. No, Ramos y Yago Aspas, y cualquiera puede venir, y jijijaja, y qué tal Alberto, y qué tal Enrique, y tal. Y de repente, la llamada. Creo que el comunicado de Sergio Ramos va más arriba. Está excluyendo de la decisión a Luis de la Fuente. Yo creo que Sergio Ramos sospecha que Luis de la Fuente es el transmisor. Romero no lo querrá decir, pero es lo que ha dicho. Que para Sergio Ramos o para su entorno, Luis de la Fuente ha sido un teleñeco. Que le ha dicho lo que el que manda a la federación le ha venido a decir. O sea que el entorno más cercano de Sergio Ramos, piensa eso, te lo ratifico. Luis de la Fuente puede asegurar que es una decisión tomada de forma unilateral por él, con criterios estrictamente deportivos. Lo puede jurar. Entonces, al final, lo que vamos a decir esta noche, la conclusión es que Luis de la Fuente es un pelele, no tiene personalidad. El trato que se le está dando, que se le ha dado en este tramo final, es indecente. Porque se siente engañado, ya se sintió engañado en la época de Luis Enrique. Luis Enrique. Y esto que le ha hecho de la Fuente, la nueva marioneta de Rubiales, es absolutamente imperdonable. Luis Rubiales es un tío bastante íntegro. Si no es una decisión deportiva, Luis de la Fuente aquí no pinta nada. Y si no pinta nada, el que tiene que hablar es el presidente Luis Rubiales. Eh, Rubio. Concluimos en lo que dijimos cuando lo nombraron, que es un obediente y leal trabajador federativo. Se está comiendo el marrón Luis de la Fuente. Mal empieza Luis de la Fuente si se deja meter este marrón. No, mal empieza Luis de la Fuente si se deja meter este marrón. ¿Cómo se está comiendo el marrón Luis de la Fuente? Pues eso, un obediente trabajador federativo. ¿Y eso es malo? No, no es malo. ¿Trabajadores hay? No es malo, pero no es independiente. Otro entrenador no lo permitiría. Y lo sabéis. Si él siente de verdad, cree de verdad y está convencido de verdad que los argumentos para no convocar a Sergio Ramos son los que expone Sergio Ramos en el comunicado, Luis de la Fuente está desacreditado para ser seleccionado. Venga, anda, Raúl. Desacreditado. Esto de siendo Rubiales, ¿no? De la Fuente tiene fuerza para coger el teléfono y llamar a Sergio Ramos. ¿Pero sabe de la Fuente quién es Sergio Ramos? De la Fuente es un muñeco de Rubiales. Luis Rubiales no quiere a Sergio Ramos. Esto solo ocurre en una federación de este personaje, ¿no? De este señor que es Luis Rubiales. ¡Oh, yeah! Sergio Ramos es una leyenda. O sea que, bueno, pues el tío es guapo, tiene una gran mujer, es magnífico. Ahora vendrá Podemos y me dirá que es un comentario machista. Bueno, pues su mujer es muy guapa y la gente tiene envidia. Para que venga Podemos y ahora en el tuit me diga que son machistas y eres muy guapo. No metas a Podemos en esta ciudad. ¡Padmua! Pues esto es lo que ha dado de sí el asunto Ramos, que se cierra. En eso sí, es verdad, se cierra. Nos han dejado sin debate ahora. Se cierra, bueno, se cierra hasta que hable de la Fuente. Claro, hasta que a la prisión central. Y seguimos hablando de centrales para la selección en la Bonus Track. Lo que tenemos que juzgar a Leormann, si va con la selección española, es si tiene nivel o no. Si tiene pasaporte español y el chaval al final cambia de opinión, que se puede cambiar de opinión y quiere jugar y el seleccionador no quiere y demuestra su nivel. Pero ¿qué pasaporte español? Que no tiene pasaporte español. Y que tenga compromiso. Que no tiene, que si le van a nacionalizar es solo para que juegue. No lo tiene, esa es la prueba de que ni se siente español. Bueno, pues escúchame, tampoco lo tenía Lorenzo Brown. Y gracias a Lorenzo Brown, la selección española hizo un gran campeonato. Otra cagada, y con Lorenzo Brown hemos sido campeones del Eurovac. Pero Alexis, escúchame una cosa. Pero Alexis, escúchame una cosa. Cuando lo nacionalizaron, ¿qué dijiste? Yo sé que eres muy demente con tu opinión, pero ¿puedes entender que alguien tenga una opinión y una visión diferente a la tuya en este asunto? Que yo sé que tú eres muy demente en eso. No, en esto no. Bueno, pues créeme que hay gente que la tiene. Vamos a hablar. Pues es de primero de la tienda. Por desgracia, por suerte, no repartimos los carnes de España. No, no, yo tampoco reparto. Es increíble. Es un sectarismo. No, no. Pero ¿cómo es un sectarismo? Tremendo. Pero ¿qué dices? Hombre, es un sectarismo tremendo. Vamos a ver. Vamos a ver. No, no. Oye, escucha, David. A ver si le estoy diciendo a Alexis que entienda que hay opiniones diferentes. No me vas a decirle tú que eres un sectarismo. ¿Me vas a llamar tú a mi sectario de qué me vas a llamar tú a mi sectario? ¿De qué? ¿Me vas a llamar tú a mi sectario? Al final. No pasa nada. Mira, di lo que te dé la gana, pero a mí no me vuelvas a llamar sectario en tu puñetera. Bueno, a las 12 y 52. En tu vida no me vuelvas a llamar sectario. Escuchando unas cosas. Estas cosas fuera de antena. Sí, sí. Por respeto a los oyentes. Lo primero. Pues no me permitas que me insulten. Joder. Por respeto a los oyentes. Pues ya se lo he dicho. Si quieres respeto a los oyentes, ponlo tú al principio. Alexis, a mí no te me pongas así. ¡Llevamos sectarios a mí! Estas cosas en antena no. Y cuando a un compañero tuyo le llame un sectario por dar su opinión, lo evita. Debe ser, Alexis, y no quiero gritar, y aquí se va a terminar esto, pero debe ser que no me has escuchado porque lo primero que le he dicho a David es que si le acabo de decir a Alexis que respete, que haya más opiniones, no vengas tú a decirle que es un sectario. Es lo primero que le he dicho. Yo no insultaba a nadie. Si me escucharas, lo habrías escuchado. Si me escucharas, lo habrías escuchado. Yo no insultaba a nadie. Pero no os podéis callar de una puñetera vez. Lo que me han dejado. No podéis callar de una puñetera vez. De verdad, de verdad. Aprended que respeto a los oyentes lo primero. Y estos circos en antena, no. Y ahora, gracias a todos por este rato que hasta hace tres minutos ha sido un muy buen rato de radio. Os lo agradezco mucho. Un abrazo muy grande a todos. A ver cómo me tolamos yo ahora. ¡Opa, Alfredo! ¡Ja, ja, ja! Igual que hay Pekín al PSG 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 El Manchester manda al Barça El Manchester manda al Barça El Manchester manda al Barça Al carré ¡Ay, madre mía! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, Ángel! ¡Catapum! ¡Chin, chin!